Hola, bienvenidos a un nuevo video de Econometría 2, en el que vamos a ver cómo se trabaja en R con análisis exploratorio univariado. En todo análisis econométrico, uno siempre previamente tiene que hacer un análisis exploratorio de las variables. Comienza por un análisis univariado, es decir, variable por variable, y después pasa a un análisis bivariado o multivariado, es decir, de relación entre variables. Vamos a empezar hoy con el análisis entonces de tipo univariado. Compartamos entonces nuestro escritorio para que puedan ver todo lo que voy haciendo. Vamos a abrir RStudio, aquí yo ya lo tengo abierto, y vamos a empezar trabajando con una base de datos que habíamos ya visto en otro video anterior. Era esta base de datos que estaba en un archivo de texto llamada casadas.txt, un archivo de texto plano, en donde teníamos datos, se acuerdan, de 753 observaciones y 8 variables en forma de columnas. Estaba en texto plano, pero habíamos visto que con la función readtable podíamos importar este tipo de bases de datos guardadas en este tipo de archivo. Y como sabíamos que esa base ya tenía previamente en la primera fila el nombre de las variables, no de alguna observación, poníamos esta segunda parte, este segundo argumento de la función readtable que era header.txt, indicando entonces que la primera fila, que el encabezamiento está destinado a los nombres de las variables en este archivo casadas.txt. Bueno, y lo que habíamos hecho la vez pasada y vamos a repetir ahora, es guardar entonces toda esta base de datos en un objeto de nombre data. El nombre, acuérdense que es arbitrario, pueden elegir ustedes cualquier nombre. Dicho todo esto, vamos a correr esta fila, esta línea, acuérdense que es importante tener previamente configurado el directorio de trabajo, fíjense que yo aquí ya lo hice con la función cwd, en donde esté guardado este archivo casadas.txt, para que lo pueda importar, para que lo pueda leer, readtable. Así que bueno, si no lo tienen así, acuérdense de primero cambiar el directorio de trabajo y setearlo de manera tal que allí dentro esté el casadas.txt. Una vez que esté hecho eso, sí, podemos correr esta línea, se crea nuestro objeto en el entorno de trabajo y luego, ¿se acuerdan que la primera columna de esta variable, la primera variable de este data frame, de esta base de datos, era una variable que tenía ceros y unos, o unos y ceros, una variable binaria dicotónica, que indicaba con un uno si la persona, el individuo participaba en el mercado laboral y con un cero si no lo hacía. Pero inicialmente, aquí la base de datos al importar con readtable, como ve, unos y ceros, piensa que es una variable numérica, no de enteros, y por eso la configura de esta manera. Lo que habíamos hecho nosotros en un video anterior era, habíamos aprendido a transformarla en una variable categórica con esta función factor, que le indica que es un factor, que no es una variable numérica, sino cualitativo categórica. ¿Qué hacíamos entonces? Decíamos que a la columna o a la variable inlf, que era la primera de data frame, se acuerdan que con el signo pesos le estamos diciendo que esta columna está en el data frame pesos, ¿no? Estamos extrayendo los datos de la columna inlf del data frame de nombre data, ¿sí? La íbamos a transformar en un factor, ¿sí? O mejor dicho, que estamos guardando en la columna de data, ¿sí? Como un factor a la propia columna de data, ¿sí? O sea que, en otras palabras, estamos transformando a categórica esa columna, así esa valla. Bueno, corremos esa línea y fíjense que ahora lo cambió, ¿no? Acá en el entorno de trabajo lo reconoce RStudio como un factor, ya no como una variable de enteros, con dos niveles, ¿sí? Que son 0 y 1, justamente identificó todo de forma automática. Si queremos que en vez del 0 y 1, de los 0 y 1 nos aparezcan estos no participa, participa, ¿sí? Hay que fijarse bien en qué orden, como puso primero el 0, por eso voy a poner no participa, y después el 1. Entonces, después pongo el participa. Si lo pusiera al revés, a los 0 los va a identificar con un participa, y a los 1 con un no participa. Yo ya les había dicho que esto era al revés, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos esto? Con la función levels, ¿sí? Aplicado sobre la variable categórica o factor que estamos trabajando, ¿sí? Y atribuyéndole un vector categórico con los nombres, con las etiquetas, digamos, ¿no? De cada una de estas categorías que tiene la variable, ¿sí? Corríamos este código, y entonces fíjense que ahora estos dos niveles son no participa, bueno, y acá no se llega a ver, pero el otro es participa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a partir de aquí. Algo que también habíamos hecho la vez pasada, ¿sí? Ya era entrar en el análisis exploratorio, ¿sí? Pero no univariado, sino que habíamos visto de un pantallazo, ¿sí? Las principales medidas de posición de todas estas variables, todas las que están incluidas en el data frame, ¿sí? Con la función summary. Esto también lo habíamos hecho en otro video, ¿sí? Si dentro de summary entonces ponemos data, ¿sí? Que es nuestro data frame, nos arrojaba entonces la estadística descriptiva principal, las medidas de posición, ¿no? Como centrales, como la media, la mediana, ¿sí? Y no centrales, como el primer y tercer cuartil, el mínimo y el máximo de cada variable, siempre y cuando fuera cuantitativa o numérica, ¿no es cierto? Como son todas, excepto cuáles, excepto la primera, ¿sí? La variable que indicaba si la persona participaba o no del mercado laboral, ¿sí? Que como la hemos transformado en un factor, ¿sí? En ese caso, la función summary reconoce esa variable como factor y en lugar de calcular las medidas que nos sirven para variables categóricas, nos arroja el conteo de datos de cada una de las categorías de la variable, ¿sí? Bueno, hasta aquí creo que habíamos visto en el video anterior, ¿sí? A partir de ahora vamos a ver qué hacemos si lo que queremos realizar, si lo que nos interesa es trabajar con una sola variable, ¿sí? No con todas. Esto lo podemos hacer extrayendo entonces esa variable, como vimos recién para el caso de INLF, usando el signo pesos, ¿sí? Supónganse que yo quiero un resumen de estas mismas medidas descriptivas que vimos recién, pero no de todas las columnas del data frame que hemos guardado con el nombre data, ¿no? Sino solamente de la variable, por ejemplo, a ver, vamos a explorar un poquito el data frame, ¿sí? Por ejemplo, la variable experiencia, ¿sí? Que es la que está en cuarto lugar del conjunto de columnas que forman data, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es escribir data pesos expert, que es el nombre de esa columna, ¿sí? De la columna en donde está la variable, este vector dentro de nuestro data frame, ¿sí? Pues si hacemos eso, fíjense que, de vuelta, nos tira el mínimo, el máximo, los cuartiles y la media, ¿sí? Pero ahora solamente de esta variable que hemos extraído, ¿sí? De nuestro data frame con este truco de usar el signo pesos, ¿sí? Acuérdense que cuando usamos el signo pesos lo que le estamos diciendo es que del objeto que aparece a la izquierda del signo pesos lo que vamos a hacer es extraer el objeto que está adentro de este objeto anterior, ¿sí? Con el nombre particular que tenga, ¿no? En este caso el nombre era expert, por eso usamos eso, ¿sí? O sea, que es otra forma de hacer extracción de elementos, ¿sí? De un objeto, ¿no? Siempre y cuando este objeto, como estamos viendo recién, en realidad sea una lista, ¿sí? Se acuerdan que los data frames en realidad son especies de listas, ¿sí? En donde se permite que los objetos que están ahí dentro, ¿sí? Los elementos de esta lista sean de distinto tipo. Esa es la diferencia entre data frame y matrix, ¿no? Y matrices, ¿sí? Los data frames, o tablas de datos, permiten objetos de distinto tipo, y como estamos viendo acá, ¿no? Un factor, una numérica, una entera, ¿sí? En cambio las matrices, ¿sí? Y además permiten también esto, extraer elementos, ¿sí? Como si fueran independientes, ¿sí? Del data frame. Como en este caso la columna destinada a la variable experiencia, ¿sí? Esto mismo podríamos haber hecho, ¿sí? Con summary. Y usando los corchetes que también sirven para extraer, ¿no? Pero como quiero todas las observaciones y solo la columna 4, lo tendría que indicar. De esta manera, ¿no? Pero ¿de quién? Me está faltando algo importante, ¿no? De data, ¿sí? Entre paréntesis. Data, ¿sí? Y luego cerramos el paréntesis. ¿Sí? Fíjense que el resultado, si lo corremos, es exactamente igual al anterior. La desventaja de usar esta forma es que requiere acordarse en qué ubicación, en qué columna, ¿no? Se encuentran los datos de la variable con la que queremos trabajar. Si solo estamos interesados en una medida estadística, R tiene muchas funciones de estadística descriptiva para R. Veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Sobre data, pesos, expert. Vamos a seguir con esta variable, solo a los fines de ejemplificar. Me voy a copiar data, pesos, expert, porque la voy a invocar varias veces. Ahí está. Esta función sum, les decía, lo que hace es sumar todas las observaciones de la variable. ¿Sí? O de la columna de nuestro data frame que estamos pidiendo. ¿Sí? La función min, entre paréntesis, data, pesos, expert, ¿sí? Lo que hace es obtener el mínimo, calcular no es el mínimo, ¿sí? La observación que menor valor observado tiene esta variable, tiene un cero. ¿Sí? Si hubiera más de una observación que tiene cero, nos muestra la mínima, ¿no? ¿Cierto? El mínimo es un cero. La función max, nos muestra el valor máximo que se observa de esta variable en toda la columna. ¿Sí? Que ha sido, se ve, 45. La mujer que más años de experiencia tiene en esta base de datos, tiene 45 años. Si quisiéramos saber en qué lugar de la base de datos está en este mínimo y está en este máximo, ¿sí? Es decir, qué individuo, qué observación, a cuál observación corresponde en este mínimo y este máximo. Por eso existen otras funciones, muy prácticas, que son las funciones. which.min y which.max fíjense que si las corro, me dice que, ah, me faltó acá una h en which.max. ¿Sí? Ahí está. Me dice que el mínimo cero está en la ubicación 3. O sea que el individuo 13 es el que tiene este cero. Ojo, como les decía hace un rato, podría haber más de un individuo con valor cero, ¿sí? El mínimo observado. Este min, ¿no? Que pusimos acá, nos arroja, este which.min, ¿sí? Nos arroja la primera observación que tenga un cero, que tenga este min. O sea que el individuo 13 en la base de datos es la primera mujer de esta base de datos que tiene cero años de experiencia. Puede haber otras, pero which.min no nos la muestra, ¿sí? En ese sentido es una desventaja que tiene. Lo mismo which.max. Es el que nos dice que el individuo, o en la fila 598 de nuestro data frame, ¿sí? Está el individuo o la observación que tenía este 45 como valor máximo de la variable experiencia. ¿Sí? Podría haber más individuos con este máximo, pero bueno, nos indica el primero que ha observado, que fíjense está bastante atrás, ¿no? En la base de datos. Vamos a otra función. La función range, ¿sí? En estadística en general range es rango, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo observado. de la serie, ¿no? Pero acá no. Fíjense que en R en ese sentido no es muy intuitivo, ¿sí? Y en vez de darnos la diferencia entre el máximo y el mínimo, es una forma de obtener lo mismo que conseguimos antes con min y con max por separado, pero todo junto. Así que fíjense que nos muestra el mínimo y el máximo de esta variable que hemos puesto dentro del argumento de la función range. No nos muestra la diferencia entonces, lo que nosotros habitualmente llamamos rango, sino a los dos valores con los que podríamos calcular el range. ¿Sí? La función cuantil sí arroja los cuartiles más, ¿sí? El mínimo y el máximo, fíjense. Es una función más general que las anteriores. No digo los cuartiles porque nos muestra, ¿no? El primer cuartil, el que acumula el valor de la variable, ¿no? Que acumula el 25% de las observaciones, este 4. El segundo cuartil, que también es la mediana, que acumula el 50%, este 9 en este caso, ¿no? Este ejemplo. Y el tercer cuartil, el que acumula 75%. Pero además nos muestra el que acumula el 100%, que es el máximo valor observado, y el que acumula 0%, que es el mínimo, que de vuelta son este 0 y este 45. Así que entonces nos da los cuartiles más el mínimo y el máximo. Todo justo. Si yo quisiera el rango intercuartílico, eso se escribe Iqr, ¿sí? El rango intercuartílico, ¿se acuerdan? Era la diferencia aquí, ¿sí, no? Pero no entre máximo y mínimo, sino entre tercer y primer cuartil. Y corremos, fíjense, que nos da 11, que es justamente la diferencia entre 15, que es el tercer cuartil, y 4, que es el primer cuartil. ¿Sí? 15 menos 4 da igual a 11. Que repito, es el rango intercuartílico, intercuartílic range. De ahí viene Iqr, ¿sí? Ojo que se escribe en r todo con mayúsculas Iqr, la función Iqr, ¿sí? Recuerden que r distingue mayúsculas de min. Una función que ya habíamos visto era min, que servía para calcular, recuerdan, la media aritmética, una variable, o sea que min sobre data pesos extra, nos da la experiencia promedio de estas mujeres casadas. La mediana, si la quisiéramos, es con la función median, ¿no? Median. Observen que si corremos, nos da igual a 9, ¿sí? Que también la teníamos aquí, en el segundo cuartil, cuando pedimos la función cuantil. ¿Qué pasa si pedimos var? ¿Se acuerdan que habíamos visto que var aplicado sobre una matriz, daba la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Que se formaban, tomando como variables a las columnas de esa matriz, ¿no? Le damos como cuenta. Pero acá, si yo no le doy una matriz, sino una sola columna, una sola variable, ahí sí, la función var lo que me arroja es la varianza de esa variable. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos la varianza de esta variable. Distinto a cuando damos como argumento una matriz o un data frame, ¿sí? A la función var, que ahí nos daría una matriz de varianzas y covarianzas. Si queremos calcular la desviación estándar sin tener que tomar raíz cuadrada sobre este resultado, directamente hay una función que es SD, Standard Deviation, ¿sí? Y que calcula directamente la desviación estándar de la variable que pongamos dentro del argumento. ¿Sí? Ya que estamos con las medidas de dispersión, ¿sí? Estas son medidas de dispersión absolutas. Una medida relativa a dispersión muy útil porque sirve para hacer comparaciones, ¿se acuerdan? Es el coeficiente de variación. O sea, lamentablemente el coeficiente de variación no tiene una función en R y ahí sí lo que podemos hacer es directamente, ¿no? Vamos a copiar SD, ¿sí? De DataExper y lo voy a dividir sobre la varianza de DataExper, perdón, sobre la media. ¿Se acuerdan que el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media de la variable? Pues ahí, dividiendo la desviación estándar sobre media obtenemos el coeficiente de variación que es 0,75. Bueno, lo guardé, lo podríamos guardar si quieren en un objeto o en algún nombre, vamos a ver más adelante cómo crear nuestras propias funciones, ¿sí? Podríamos crear una función llamada CB, por ejemplo, ¿sí? De coeficiente de variación que haga ya esta cuenta por nosotros, ¿sí? Van a ver que esto es muy muy sencillo de hacer. La media de forma, es decir, la de asimetría, los coeficientes de asimetría de corto, si se acuerdan, basados en los momentos, ¿sí? Tienen funciones en R pero no en el paquete base, ¿no? Sino en un paquete que viene aparte que sí hay que instalar y es el paquete moments, ¿sí? Yo ya lo tengo acá instalado por eso solamente lo tengo que cargar, para cargar un paquete ya instalado hay que invocar la función library, entre paréntesis, el nombre del paquete, ¿sí? Dice que yo voy a correr esta línea de código, ¿sí? Y no me dice nada, quiere decir que está todo bien, que ya lo cargó el paquete, ¿sí? Si les hubiera dado un mensaje de errores porque no lo tienen instalado, ¿sí? ¿Cómo hacer para instalarlo con RStudio? Simplemente, ya lo habíamos visto también con R, hay que instalar .packages, ¿sí? Y entre comillas, esa es la diferencia con library, el nombre del paquete que queremos instalar, ¿sí? Yo ahora no lo voy a correr porque ya lo tengo instalado, ¿no? Pero ustedes, si no lo tienen instalado, antes de cargar el paquete, antes de library moments, tendrían que correr install.packages, moments, entre comillas, ¿sí? Si están trabajando con el R común, ¿sí? Hay también atajos para hacer esto y también se puede hacer de diversas maneras, quiero decir, ¿no? Y la diferencia también en el R común es que se va a abrir una ventanita si es la primera vez que instalan un paquete, en la que les va a preguntar de qué espejo, de qué crán, ¿se acuerdan? De qué centro de distribución en la nube de R, ¿no? Lo quieren bajar. Luego una vez ya descargado, si instalado, que lo hace solo, si hay que cargarlo con library moments. Este library moments, por más que sea este, que yo ya lo tenga instalado, ¿sí? En R al paquete, cada vez que iniciamos una nueva sesión de R o de RStudio y quiero usar otra vez este paquete, lo tengo que cargar de nuevo, no instalar de nuevo, ¿no? Pero sí cargar, ¿sí? Library moments. Si yo cerrara sesión, ahora fuera session, ¿no? Y quit session, me voy de R, ¿no? Y abro una nueva sesión, y quiero usar alguna función que viene en el paquete moments, tendría que volver a poner library moments. Lo que hace library moments es cargarlo en nuestra memoria de la sesión, ¿sí? Pero no queda para siempre cargado, ¿sí? Si queda instalado una vez que hicimos install packages, listo. Por más que yo cierre R, no hay que volverlo a hacer, pero sí library, ¿de acuerdo? Ahora sí les digo cómo se llaman las funciones para el coeficiente de asimetría, es skewness, que es la forma de decirlo, asimetría en inglés, ¿sí? Y dentro, obviamente, tenemos que darle la, perdón, había copiado acá antes todo esto, data, pesos, expert, la frase, ¿sí? Vamos a copiarlo para poder usarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, si corremos esto, entonces, fíjense, nos da el coeficiente de asimetría, que da 0 igual a 96 en este ejemplo, ya que es una variable asimétrica a derecha, si queremos el coeficiente de kurtosis, se escribe con K, kurtosis, y entre paréntesis, el nombre de la variable a la que queremos calcular el coeficiente de kurtosis, lo corremos y nos da 3,70. Si se acuerdan que es un valor positivo, indica que tiene una distribución, tenemos, estamos frente a una distribución puntiaguda, leptocurre, ¿no es cierto? No recuerdo si este coeficiente, creo que es el que hay que comparar con respecto a 0, ¿se acuerdan que hay un coeficiente normalizado? El coeficiente de kurtosis original basado en los momentos le resta un 3 y por eso podemos comparar con 0 y el coeficiente de kurtosis original que no está normalizado en donde hay que comparar con un 3. Bueno, acá ya sea contra 0 o contra 3, esto es mayor que los dos números, ¿no? Es una distribución leptocúrtica, si uno quiere ayuda con la función, podemos ver. ¿Alguna pista de cuál está usando? ¿Esta función computa el estimador de Pearson para medir la kurtosis? A ver si dice en algún lado cuál es. ¿Se quiere comparar contra 0 o contra 3? No, no dice nada. Bueno, yo creo que es el que compara contra 0. Estoy casi seguro. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, que podemos replicar, ¿no? Fijando una semilla, vamos a correrlo acá en la consola. Fijo una semilla, 1, 2, 3, 4 y vamos a calcular el coeficiente de kurtosis de mil valores tomados al azar de una normal, ¿sí? Estándar, ¿no? Fíjense que da 3,24. Me parece que no es el normalizado. Está cerca de 3 y debiera haber dado cerca de 0 si estuviera normalizado, ¿sí? Así que esta función kurtosis seguramente que es la no normalizada, o sea que hay que comparar con respecto a 3. Bueno, de todas formas, como les decía, fue mayor a 3 y dio 3,70, o sea que esta sería una distribución un poco leptocúrtica, así levemente leptocúrtica. Veamos cómo se pueden representar gráficamente los datos de una variable como la que estamos usando de ejemplo. Como es una variable de tipo numérica continua, la experiencia, porque está medida en años, y toda variable medida en una unidad de tiempo es una variable de tipo por naturaleza continua. El gráfico más adecuado sería un histograma. Veamos cómo pedir un histograma en el script. Los histogramas se piden con la función hist. En este caso, data, pesos expert, me va a dar el histograma de la variable experiencia que está dentro del data frame data. Fíjense que apenas hacemos clic con esto, ¿no? Lo que hace es abrir acá automáticamente en RStudio la pestaña de plots, de gráficos, ¿no? con el resultado, ¿sí? Del histograma. Nos arroja un histograma con un diseño bastante simple, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo podemos mejorar un poquito, ¿sí? En donde, acá, como todo histograma, nos muestra, sí, bueno, podría mostrarnos las frecuencias absolutas o las relativas, ¿no? Aquí nos muestra las frecuencias absolutas, nota por los valores de la variable, aquí están los valores de la propia variable de DataExpert y pone un título por defecto, histogram off y el nombre de la variable con la que hemos trabajado. Fíjense que acá, ¿no? Podemos, si queremos exportar el gráfico, ¿no? Con este botoncito, como imagen, como un PDF, copiarlo al portapapeles y después directamente con control B pegarlo, Word, por ejemplo, o sea, podemos hacerle zoom, ¿no es cierto? Bueno, hay varias opciones aquí para el gráfico, ¿sí? Tienen muchas, muchas opciones, ¿sí? Fíjense también que entonces, al ejecutarse una función gráfica como fue GIS, se abre esta ventana para mostrar el gráfico, si estas ventanas en R se llaman dispositivos gráficos, ¿sí? En inglés, graphical devices, ¿sí? Y dependen un poquito de su formato del sistema operativo, ¿sí? Bajo entorno Windows se llaman ventanas, Windows, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? Les decía, ¿qué pasa si queremos un diseño más elaborado? ¿sí? En ese caso, entonces, podemos usar algunos argumentos adicionales que son opcionales, en realidad, la función GIS, ¿no? Si pedimos ayuda y pueden ver esos argumentos adicionales que vienen para la función GIS, bueno aquí con el signo de pregunta GIS, fíjense, ahora abre la ventanita de help, ¿no? Conectó con internet automáticamente y buscó, ¿sí? El archivo con la documentación de esta función, de GIS, que viene en graphics, que también es un paquete que ya viene hace rato junto con el paquete básico de red, ¿sí? No hay que instalarlo aparte, ¿sí? Y nos dice que nos devuelve un histograma, ¿sí? Bueno, y acá hay varias opciones, vamos a trabajar nosotros con algunas de estas que están acá, ¿sí? Ahora las vamos a ver enseguida, después ustedes si quieren pueden explorar, obviamente, ¿sí? Mucho más esto, pero acá con freq vamos a controlar un poquito el eje de las ordenadas, qué tipo de frecuencias tenemos que grafite, ¿sí? Con, por ejemplo, el color podemos también ver que salga transparente como recién, ¿no? Darle un tono más colorido, ¿sí? Main sirve para cargar algún título, bueno, ahí lo vemos justamente, ¿sí? Con el uso de esta ayuda entonces, cambiemos algunos de los argumentos de GIST, ¿de acuerdo? ¿sí? Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a aprovechar el GIST que ya está puesto antes, ¿sí? Le vamos a agregar acá, con el argumento Brex, ¿sí? Que son los puntos de corte en el eje de abscisa del histograma, ¿sí? Cuántas marcas de clase quieras, ¿sí? Mejor, no marcas de clase, ¿cuántos? Cambios de intervalos, ¿sí? Serían los límites superiores, digamos, ¿no? Más un límite inferior, también son las marcas de los intervalos, digamos, no las marcas en el medio, no los puntos medios, sino los puntos de corte que separan los intervalos territoriales, ¿sí? Por ejemplo, que trabaje con 6, ¿sí? Separaciones en intervalos, ¿sí? Va a ser que trabaje con 5, entonces, intervalos, ¿no? Este brex igual a 6 hace que haga 5 barras el histograma, ¿sí? Ahora vamos a ver en el gráfico. Luego frec, le voy a poner igual a false, para que vean lo que hace, si por defecto viene un true, ¿sí? le voy a decir que col, no es el color, y acá esto se ingresa tipo categóricamente, ¿sí? Puedo poner el nombre del color, pongamos alguno medio difícil, por ejemplo, si yo quise ser una especie celeste, en R eso es cyan, ¿sí? En realidad es así en inglés también, ¿no? Como un azul claro, ¿sí? Sigo acá abajo, antes de cerrar el parenco. Si quiero un título, main, y claro, como voy a escribir con caracteres, entre comillas, histogram of experience. Y por último, también voy a cambiar la etiqueta del eje de abscisas, de las X, XLAB, LAB viene del LAB, ¿sí? XLAB le voy a decir que sea, por ejemplo, años, years, ¿no? Porque la edad está medida, perdón, la experiencia está medida en años, ¿cierto? Si pongámosle el nombre de la barra. Bueno, si corramos esto ahora, fíjense que ahora, eso es una cosa el histograma, ¿no es cierto? Fíjense lo que hizo el argumento Brex, este 6, ¿no? Usó, como les dije, 6 marcas en el eje de abscisas, ¿no? 6 marcas, lo cual nos permite un histograma de 5 intervalos entre estas 6 marcas. El argumento FREC igual false, observen que me cambio a las frecuencias absolutas por la densidad, ¿qué es esto? No son las frecuencias relativas, que también se pueden pedir, ¿no? Con otras opciones. Lo que ha hecho es transformar la escala, ¿sí? Del histograma, sobre todo el eje ordenado, no estoy hablando, de manera tal de que la superficie debajo del histograma dé igual a 1. O sea, que lo que estamos viendo acá es la densidad, ¿sí? La densidad empírica, ¿sí? De esta variable, ¿de acuerdo? Porque el área debajo de la función dé igual a 1, la integral, ¿cierto? Está muy bueno este argumento, ¿no? Bueno, con Colcian le dio el color medio celeste, ¿sí? Y con Main agregó el título, ¿sí? Y con xLab, fíjense que ahora ya nos aparece acá abajo, data pesos expert, ¿cómo veo cómo era el anterior gráfico? Fíjense, con esta flechita puedo volver para atrás, ¿sí? Antes, en la anterior versión, data pesos expert, en el nuevo gráfico, ¿sí? Years, porque cambiamos la etiqueta, el label del eje de la cinta. Bueno, saben que este histograma se superpuso en esta ventana, ¿no? Sobre la ventana anterior, ¿no? En realidad la ventana exterior está, ¿no? Es que se perdió, vuelvo con la flecha hacia atrás y la tengo. Esto pasa siempre que tengamos una ventana abierta, ¿sí? La ventana creada, sobre una ventana creada en un gráfico anterior, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Esto en R no funciona tan así como estamos viendo acá, funciona de manera diferente, ¿sí? Y se lo voy a mostrar en R. Para eso, miren, vamos a abrir R, pero nos vamos a llevar la data, ¿no es cierto? Vamos a cargar todo esto en R. Para poder trabajar en R común, quiero decir, ¿sí? Me voy a ir ahora a R, vamos a dejar de compartir un ratito RStudio, ¿sí? Y nos vamos a ir ahora a compartir R. A ver si esto sale bien. Deberíamos estar viendo R ahora, ¿sí? Fíjense, les decía, en el R común vuelvo a cargar la base de datos porque no la tengo, ¿sí? A ver si la tengo. Ah, hay que configurar el director de trabajo, ¿sí? Acuérdense, hay que presionar la consola en R, voy a archivo y cambiar día, ¿sí? Y acá busco dentro de mi equipo, ¿sí? Donde tengo el directorio donde está la base de datos, ¿sí? Ahora tengo una carpeta que se llama Econometría 2, ¿sí? Acá está. Vamos a aceptar y ahora, sí, creo que he cambiado el archivo de trabajo. Ahora vamos a ver si ahora funciona. El directorio de trabajo, ahora sí, ¿sí? Correo data, ¿sí? Nombramos a inlf como un factor, le nombramos los niveles y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, y ahora copiemos también acá los histogramas que habíamos pedido de RStudio, ¿sí? Vuelvo a RStudio. Habíamos pedido primero un histograma muy sencillito, ¿sí? Solamente con esto. A ver, vamos a copiar todo. Después lo manipulo un poquito. Vamos a agrandar un poquito acá y vamos a pedir, les decía, solamente esta parte. Histograma más simple que habíamos obtenido. Fíjense que si lo corro, ¿sí? Se abrió, se abre una ventana aparte para el histograma. Se abre una ventana completamente aparte de las anteriores, ¿sí? Un dispositivo gráfico. Y si vuelvo a correr ahora, pero la segunda, segundo histograma mejorado, ¿sí? Observen que lo hace sobre la misma ventana. Aquí no tengo forma de volver atrás como en RStudio, ¿sí? Me lo superpuso en el anterior. En otras palabras, ¿no? El último dispositivo o ventana abierta es el dispositivo activo sobre el que se van dibujando los gráficos que generamos en el R. Entonces, cuidado con esto. Supongamos que le queremos agregar a este gráfico una densidad normal, pero, o mejor dicho, la densidad teórica normal. Es decir, si la variable hubiera sido normal con la media y la varianza que tenga esta variable, ¿sí? ¿Cómo debiera haber sido la función de densidad? ¿sí? Este gráfico, ¿sí? Es función de densidad, ¿sí? Bueno, eso, ya que a esta manera lo hagamos aquí, ¿sí? Se hace con la función, mezclando dos funciones. Por un lado, la función cure, que sea para dibujar curvas en R, ¿sí? Vamos a dibujar la densidad de una normal teórica que es curva, ¿no es cierto? ¿sí? Y dentro de cure con the norm, que sería para calcular, ¿se acuerdan? Los valores de la densidad de una normal, ¿sí? The norm hace eso, calcula los valores de la, el valor de la función de densidad de una normal con determinados parámetros para determinado valor de la normal, ¿sí? Y esos valores hay que dárselos, como primer argumento, ¿sí? Puede dar uno o muchos valores, si hay muchos valores, me va a dar todas las densidades de esos valores, ¿sí? Yo voy a poner una X acá, ¿por qué? Porque dentro de cure, si hacemos esto dentro de cure, va a tomar como valores insumo para the norm, todos los valores que en el gráfico anterior hayamos utilizado en el eje de las abscisas, en el eje de las X, ¿sí? Es un truco muy interesante, ¿sí? Poner esta X acá para usar, de 0 a 50 sería en este ejemplo, ¿sí? Como valores, ¿no? Para the norm, ¿de acuerdo? Y además le tengo que indicar obviamente los parámetros de la norma, yo quiero una que tenga como media, la media que tiene la variable data pesos expert, ¿no? Que una normal estándar en este caso, ¿sí? ¿Cómo sería data pesos expert si fuera normal, ¿sí? Con su media y su desviación estándar. Bien. Y por último, vamos a tener que ver, me voy abajo porque ya no tengo mucho lugar, este argumento, me falta un paréntesis, me parece, me falta cerrar, fíjense que diferencia con el RStudio, que hay que andar viendo bien, no me cierra los paréntesis automáticamente el R común, ¿no? Entonces hay que ir viendo bien si cerramos todos los paréntesis. Voy a escribir, después una coma, add igual true, ¿sí? Vamos a ver qué hace. Fíjense entonces, corramos estas dos líneas, ¿sí? Y entonces, agregó la densidad normal teórica que debiera haber tenido, ¿por qué está acá? Porque la media se la fijamos nosotros, a esta altura, no se acuerdan que era 10, algo la media, ¿sí? Esa está a esta altura, ¿no? Debiéramos haber observado algo así, ¿sí? Se parece, pero no tanto, porque esta, fíjense, como acá debería caer la densidad y aquí justamente es el intervalo con mayor frecuencia, ¿sí? De que la normal no tiene nada, esta distribución justamente era simétrica, muy marcadamente a simétrica derecha, tiene un sesgo marcado. Entonces claramente no era normal y también lo puedo ver entonces aquí, comparando esta densidad teórica de una normal con la densidad realmente observada, la empírica, ¿sí? La distribución empírica. Observen también que cuando agregamos la densidad, si esta curva, la densidad normal, no se abrió otra ventana, porque usamos el argumento este, add igual a true, ¿sí? Entonces no agregó la curva, perdón, no agregó, no abrió otra ventana, sino que agregó la curva sobre el gráfico de la ventana activa. Este add significa añadir, agregar al gráfico anterior, si no queremos que se sobreescriban los gráficos, podemos abrir un nuevo dispositivo, una nueva ventanita para otro gráfico, con la función Windows. Esto funciona bien acá, en el R, en el RStudio, no funciona tan bien. Si yo pongo Windows entonces, lo que hace, fíjense, es abrirme otra ventana, prepararme otra ventana esperando que yo pida un nuevo gráfico. Cuando pide el nuevo gráfico, me lo va a dejar acá, no en la ventana anterior. Eso es una forma de hacer lo que hicimos antes con RStudio, también, no ir abriendo más ventanas. Entonces el próximo gráfico se va a mostrar en la nueva ventana abierta, que ahora pasó a ser la activa, fíjense que aquí se activa, ¿no? Este device, graphic device tree, en la activa. En cambio el otro, ahora quedó como graphic device tree, inactivo. Se pueden crear ventanas gráficas que se guarden en diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, PDF. Yo quiero que se guarde en un PDF, escribo PDF, y entre paréntesis, abro y cierro paréntesis, corro esto, y fíjense, quedó atrás, no hay nada nuevo, ¿por qué? No creo uno nuevo. Lo que he hecho es, a este tercer device, a esta tercera ventana, ahora cuando yo la, ah no, perdón, sí, sí, creo uno nuevo, nada más que como es un PDF, no me lo abro con una ventana. Ha creado uno nuevo, ¿sí? Que va a ser un PDF, está esperando, aguardando, con un PDF vacío, a que creemos un nuevo gráfico. El nuevo gráfico lo va a guardar en un PDF, ¿sí? Para ver una lista de todos los dispositivos que tenemos abiertos, todas las ventanas que fuimos abriendo, existe una función en R, que es la función dev.list. Y cerrar y abrir paréntesis, fíjense que si corro, me dice que tengo abiertas tres ventanas. Dos de Windows, normales, ¿no? Que son las anteriores, el primer histograma que pedimos, que era bastante simple, y el segundo, el que mejoramos, ese es de color celeste, ¿se acuerdan? Pero también tengo otra, una cuarta, la número uno, es la ventana del R, es el R propiamente dicho, el dos es el primer histograma, el tres es el segundo histograma, y este cuarto es ese PDF esperando a que pidamos algún gráfico. Es el número de orden de las ventanas que vamos a ver. Para saber cuál es de estos dispositivos, de estos dispositivos gráficos que esta ventana la activa actualmente, usa la función dev.cur, recurrent, ¿sí? dev.cur nos dice que actualmente está activa la cuatro, el PDF que me está esperando, ¿no? ¿sí? Y esto es así, fíjense que la dos y la tres, que eran las anteriores, que las puedo rescatar acá, ¿no? Para volver a abrir, fíjense, voy al menú ventanas, acá las tengo, ¿sí? El tres dice inactivo, ¿no? Como también se podía ver recién ahí mismo, ¿no? Fíjense que en ventanas, graphic device two, inactivo, y el tres también, ¿no? También lo podía ver ahí. O sea que el activo justamente es el PDF, y lo pude ver con esta función dev.cur. Si yo quiero cambiar el dispositivo activo, que sea otro, no el que tengo actualmente, sino que el próximo gráfico no me lo haga en este PDF, sino que vuelva, por ejemplo, atrás, que me lo haga en la tercera ventana, en la Windows 3, ¿sí? Para eso está el comando dev.set, y entre paréntesis hay que darle el número de orden de la ventana en la que quiero que ahora se transforme en activa. Si es la tercera, la Windows 3, pongo ese tres ahí en el medio, y ahora Windows 3 en la ventana activa. ¿bien? Para cerrar dispositivo, para cerrar ventana, se usa dev.off. Lo que hace es que quiero cerrar el PDF ese que habíamos abierto, que quedó, ahora está inactivo, ¿no? Pero está abierto. Dev.off, dev.off 4, lo cierra, definitivamente ahora no está. Y el último que tengo es Windows 3. Me muestra acá el último que tengo disponible. Si no ponemos nada, se cierra solo el activo. Si pongo dev.off, sin nada dentro de los paréntesis, se va a cerrar el activo. Y ahora el último que tengo disponible es Windows 2, porque el activo era la tercera, ¿se acuerdan? Volví al histograma original, digamos, mejor dicho, activo, el otro está guardado, pero está inactivo. Comprobemos que quedó solamente este, el primero, ¿no? Puedo poner dev.list, de vuelta, y van a ver que ahora el único que tengo es Windows 2. No solamente acá me dice que era el último, sino que acá lo confirmo porque este me muestra todas las que están abiertas. En R, en R, que estamos usando ahora, no el RStudio, quiero decir, no, si uno quiere que todos los gráficos generados se vayan guardando, ¿vieron que en RStudio existía ese export y uno lo puede ir guardando? Save como imagen, Save como PDF, ¿no? Es más fácil de ahora. En R, común, si uno los quiere ir guardando, ¿sí? Esto se puede hacer haciendo clic en la ventana gráfica, ¿sí? Por ejemplo, recuperemos el gráfico, ¿sí? Acá estaba, device to update, acá estaba listo ahora. En este gráfico, una vez que tengo abierta la ventana gráfica, fíjense que acá cambian los menúes, ¿no? Fíjense, si estaba en el script, son otros los menúes, ¿no? Estando en la consola, son otros los menúes, en cambio, si tengo el mouse, ¿no? En el gráfico, cambian y aparece este menú que se llama histórico, porque tienen la versión en inglés de R, debe decir history. Si hacemos clic allí, y hacemos luego clic en grabando, en inglés creo que se llama recording, ¿sí? A partir de ahí va a ir guardando cada una de estas ventanas, ¿sí? Para que no las perdamos nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, yo ahora las cierro, ¿bien? Bien. Pero bueno, volvamos al RStudio, esto era solamente para ver cómo se van abriendo ventanas en el R común, en cambio aquí nos lo va a ir mostrando aquí en plot, y puedo simplemente jugar con estas flechitas, para ir viendo los sucesivos gráficos, ¿sí? Es más fácil. Como por ejemplo, vamos a ver ahora, fíjense, ¿qué pasa si en lugar del histograma nos interesa un box plot, ¿sí? En ese caso, en vez de la función gis, hay que usar la función box plot. Entre paréntesis, acuérdense, el vector de donde queremos extraer los datos, perdón, data, vector. Fíjense que me lo superpone al box plot, este no, porque feo que quedó, ¿no? Muy chiquito, se ve, no agrandarlo así, ¿no? Con los anteriores, pero no es que he perdido los anteriores, acá están los anteriores, vuelvo atrás con la flecha, y los tengo disponibles. Y cada uno yo los puedo exportar a algún formato, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos, fíjense, clip, copy to clipboard, ¿sí? Fíjense que se abre esto, donde puedo cambiar el ancho, el alto, y después pongo copy plot, y ahora me lo llevo a un board, por ejemplo, ¿no? Se quedó en el portapapel, y pongo control B corte y se pega. En cambio, si pongo save as PDF, ¿sí? Acá también, save plot as PDF, y tengo varias opciones, ¿sí? Me dice qué nombre le quiero dar, en qué directorio lo quiero guardar, ¿sí? Y puedo elegir todo, entonces, ¿no es cierto? Es muy, muy práctico, ¿de acuerdo? Bueno, después ustedes exploren un poquito más todo eso. Mejoremos un poco el aspecto de este boxplot, ¿sí? Me adelanto un poquito entonces, y exploremoslo un poco, a lo que ustedes podrían hacer pidiendo la ayuda, ¿sí? Voy a trabajar aquí mismo, ¿sí? Supónse que le quiero agregar un título, antes de cerrar paréntesis, entonces, main, igual, y entre comillas, el título que le quitaron, por ejemplo, boxplot of experience. Si además quiero que la caja del boxplot esté pintada de amarillo, por ejemplo, col, igual, y entre comillas, hielo. Y ahora entonces, fijémonos que queda un boxplot mucho más lindo, ¿no es cierto? ¿sí? Mucho mejor que el anterior, ¿sí? Tiene un título, está coloreado, se ve mejor, ¿sí? Supónse que quisiéramos discriminar la experiencia, esta variable, según las personas que participan o no del mercado laboral. Es decir, que nos dé dos cajas, dos boxplots, ¿sí? Dos diagramas de caja y brazos, ¿sí? Uno para los individuos que no participan del mercado laboral y otro para los individuos que participan del mercado laboral. Bueno, en ese caso, como primer argumento, no tengo que darle los datos de la variable con los que quiero hacer los diagramas, ¿sí? Sino la variable discriminadora, la categorizadora, que era en nuestro caso, ¿se acuerdan? La variable estaba en la columna y en el F del data frame data, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es darle ese argumento, data pesos en el F, que tiene los no participa y participa, ¿recuerdan? ¿sí? Vamos a bajar acá para que nos entreguen. Luego, luego sí, viene el nombre de la columna que contiene los datos que vamos a usar para los diagramas, después el título, ¿sí? Y ahora tengo, voy a tener dos cajas, necesito dos colores, No uno solo, ¿sí? Entonces, tengo que crear un vector con los dos colores, ¿sí? Supónganse que, cambiamos, para que vean otros colores, ¿sí? Para los que no participan, quiero un color verde, green, y para los que participan, ¿sí? No, bueno, todo acuérdense, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Y dentro de este vector, donde combinamos estos dos elementos, ¿sí? ¿Qué más puedo poner? Les puedo poner, para saber cuál es cuál, además de por los colores, nombres, ¿sí? A cada caja. Eso es con el argumento names, ¿sí? Y como van a ser dos, tengo que darlo en forma de vector, ¿sí? Vector categórico con los nombres. Primer nombre, los no participan, ¿sí? O sea, que los verdes van a ser los no participan, ¿sí? Porque respeta el orden, ¿no? Y los rojos, el diagrama rojo va a ser el de las mujeres que participan en el mercado laboral. Voy a poner un paréntesis porque me aproveché un paréntesis, ya estaba abierto antes. A ver, sí, ahora sí, ahí está. Bueno, corrámoslo y van a ver el resultado. Fíjense entonces que, no sé, eso como les decía, dos diagramas, ¿sí? Uno para cada categoría de la variable que vimos en primer lugar dentro de la función, que era la variable que está ahí en el F, que tenía los no participan y los participan. Recuerden, eso es que habíamos factorizado nosotros, ¿sí? Transformada en una categórica. El verde no se ve mucho porque este boxplot, ¿no? tiene tan baja dispersión al lado del grupo de los que no participan, al lado de los que participan, lo cual es lógico, ¿no? Fíjense que nos está mostrando este diagrama de que las mujeres que participan en el mercado laboral tienen un rango mucho mayor de años de experiencia. Y de hecho, tienen una posición más alta de experiencia que las mujeres que no participan. Bueno, pero quería yo que se diera el verde y no se llevaba. Bueno, otro gráfico muy útil para variables de tipo cuantitativas es el QQplot. Recuerden que este es un gráfico que servía para ver si hay normalidad, ¿no? Si los datos provienen de una distribución normal, ¿sí? En R, la función para hacer un QQplot es QQnorm. QQnorm, entonces, ¿no? A nosotros en econometría nos viene muy bien esta función porque, por ejemplo, nos podría servir para hacer uno de los diagnósticos más importantes que hay sobre los residuos. Se acuerdan que los residuos son un modelo de una revención, ¿sí? Si vamos a hacer intervalos de confianza, contrastes de hipótesis, ¿sí? No hace falta para estimaciones puntuales, pero sí para inferencia necesitamos que tuvieran distribución normal, ¿sí? Una forma de explorar eso es con un QQplot, justamente, ¿sí? En R, para ver un QQplot de normalidad existe la función QQnorm, ¿sí? Y dentro le tenemos que dar los datos de la variable que queremos someter a esta prueba, ¿sí? Perdón, data pesos expert, ¿sí? Y, este, yo lo voy a mejorar un poquito ya agregándole una etiqueta al eje de las X para recordar que estamos haciéndolo para la variable experiencia. Fíjense, si corro esto, nos arroja el QQplot al que le está faltando algo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa recta de referencia teórica con respecto a la cual hay que ver si estos puntitos se acercan a ella o no para saber si la distribución era normal, ¿sí? Suele ser una recta de 45 grados, ¿se acuerdan? ¿Cómo hacemos eso? Para agregar esta recta de referencia existe un comando una función en R que es QQline. Agrega una línea sobre un QQplot, ¿sí? Y dentro lo único que necesita es de vuelta, ¿sí? El nombre de la variable con la que estamos trabajando. Va a respetar este eje, ¿sí? Entonces ponemos QQline, entre paréntesis data pesos expert, fíjense que nos agrega la recta esa de referencia, si ven que está partiendo del 0,0, ¿no? Porque acá va para atrás. Ah, no, perdón, no parte del 0,0, o sí. A ver, el 0,0 sería por ahí. No, claro, 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 porque, porque como les decía, está mostrándonos cuál debiera haber sido, ¿no? La recta, teniendo en cuenta la escala de esta variable, si no son los cuantiles acá observados, no es el QQplot tradicional que nosotros vemos. Acá tengo la escala de las variables, entonces no pasa por el 0,0. ¿Qué vemos nosotros? Bueno, la mayoría de los puntos está muy cerca de esta recta, ¿no es cierto? Acá las colas parecen alejarse bastante, ¿no? Tiene colas pesadas, y me parece a mí que por eso no tendría distribución normal, ¿sí? Hay unas colas muy pesadas, ¿no? Puntos que se alejan además sistemáticamente, fíjense cómo forma una curva esto, ¿no? Y también para acá abajo, ¿no? Alejándose muy fuertemente, ¿no? Sobre todo acá, ¿no? En esta parte, ¿sí? Entonces me parece a mí que esto revelaría que los datos no vienen de una distribución normal. Observen que esta función QQLine no abrió otra ventana gráfica, sino que agregó un gráfico sobre el dispositivo activo anterior. Sin necesidad de que usemos, como vimos antes para la función Curve, un argumento Add igual true. ¿Por qué es esto? Esto es porque CucuLine es una función gráfica, pero de bajo nivel. Las funciones de bajo nivel son funciones auxiliares en R que se agregan sobre funciones de alto nivel. Tales como por ejemplo hemos visto recién, son de alto nivel, CucuNorm, BoxPlot y HIST. Las de alto nivel abren ventanas gráficas, nuevas. Las de bajo nivel se agregan a los dispositivos abiertos por las de alto nivel. Con esto, ¿no? Cure, ¿qué tipo de función gráfica es? Es una función de alto nivel porque abre una ventana nueva. Nada más que nosotros, si queremos que lo haga sobre un gráfico anterior, podemos usar el truco de Add igual true dentro de los argumentos de la función. Y ahí la hacemos pasar como si fuera una función de bajo nivel, una función gráfica de bajo nivel. Pero en realidad Cure era de alto nivel. Si no queremos que la ponga solita la curva, no hay que la superponga, queremos que la superponga sobre el histograma, usamos Add igual true. En cambio, con estas otras como CucuLine que son de bajo nivel, no hace falta el Add igual true. Hay muchas funciones gráficas de bajo nivel, vamos a irlas viendo a lo largo de todo el curso. Veamos ahora qué gráficos disponemos para representar variables de tipo categóricas. Para eso primero hace falta crear las frecuencias de cada una de las categorías de esas variables categóricas. Supongamos que queremos trabajar con la única categoría que tenemos nosotros que es esta INLF, ¿se acuerdan? La primera columna de nuestro data frame. La única, ¿sí? Era una variable que habíamos denominado como, hemos transformado, designado como factor, ¿no? Con dos niveles. La única que tenemos en este ejemplo, ¿sí? Entonces le decía, primero lo que hay que hacer es crear una tabla de frecuencias con las categorías y que nos cuente cuántas observaciones hay en no participa y cuántas hay en participa. Por eso podemos crear un objeto que le damos el nombre de cualquiera, yo le voy a dar INLF. INLF. Voy a guardar la frecuencia de INLF. Y luego, tengo que usar, ¿sí? Asignándole esto, ¿sí? La función table. La función table lo que hace es calcular una tabla de frecuencias. Siempre y cuando, como argumentos, tengamos acá los valores o el vector de una variable categórica o factor en el rey. ¿Cómo es data pesos INLF? ¿sí? La columna INLF de nuestro data frame de nombre data. Si hago esto, entonces va a crear una tabla de frecuencias y esa tabla la va a guardar en un objeto que yo le he dado este nombre, INLF. Lo corro. Y acá no me muestra nada porque, claro, solamente lo guardé, no lo pedí ver. Si lo quiero ver, entonces, INLF. Y vemos el resultado. Fíjense que me dice entonces que las mujeres que no participan del mercado laboral en esta base de datos son 325. Mientras que las mujeres que sí participan han sido 425. Cuidado que esta función TABLE tal vez requiere, no recuerdo yo bien, el paquete más. ¿Sí? Por las dudas yo acá lo vamos a escribir, ¿sí? Tal vez requiere el paquete más. Dos mayúsculas y dobleces, ¿sí? Aunque recién no puse LIBRARYMAS, no, creo que no. A ver, fácil. Pidamos ayuda de TABLE, ¿sí? Y vemos en qué paquete está. No, está en el paquete base, borremos lo dicho, ¿sí? Está en el paquete base. Puede ser que antes en alguna versión vieja de R, y por eso me quedó la idea, tuvieran algún paquete, en el paquete más. Pero acá no, ¿sí? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos, ¿sí? Las frecuencias, en este objeto ya previamente guardado, ¿sí? Con algún nombre, sí podemos pedir gráficos, como por ejemplo, un gráfico de barras separadas, ese gráfico para una variable categórica, y eso se hace con la función barplot, que viene también en el paquete base, o en el paquete graphics, creo, pero está dentro del básico. Hay que darle las frecuencias, este es el objeto donde hemos guardado las frecuencias, en primer lugar, y luego podemos jugar, por ejemplo, con los colores, voy a pedir que, por ejemplo, cada barra tenga un color diferente, que sean los mismos colores de antes. Primero verde, para los que no participan, así respetamos la coherencia, y luego rojo para los que participan. También puedo pedirle que me muestre los nombres de cada barra, con names, y de vuelta, con un vector, le voy a indicar cuáles son estos dos. Por un lado, las que no participan, y por otro lado, en el segundo lugar, participan. Fíjense que si corremos todo esto, obtenemos nuestro gráfico de barra. Es una barra para las mujeres que no participan, otra para las que participan, y las alturas son las frecuencias que hemos obtenido acá, 325 primero y 428. Hicimos un diagrama de pastel o el famoso gráfico de torta, ese círculo cuyas van representando a diferentes categorías, las proporciones que se llevan a cada categoría. Existe la función de torta. Y de vuelta, le tenemos que dar las frecuencias, que tenemos que obtener previamente guardadas, los colores, voy a copiar de acá los colores, voy a copiar todo, y también los nombres, pero tengo que cambiar ese Names, ¿por qué? Porque en el Pi, lamentablemente, tiene otro nombre, el argumento no es Names, sino que es Labels, usa Labels en vez de Names, la función Pi, no fueron creadas iguales. Ahora sí, si lo corremos, piense que nos tira el gráfico de torta, sino de pastel, en donde nos muestra qué proporción de los individuos de esta base no participan y por otro lado no participan, son más los que participan que los que no participan. Si queremos que este pastel esté en tres dimensiones, en 3D, hay una función que viene para eso, pero está en otro paquete que se llama paquete Plotrix y ese sí que no viene con el paquete básico. Así que hay que invocarlo. Yo ya lo tengo instalado, si no lo tuvieran instalado hay que install.packages entre paréntesis entre comillas Plotrix, pero si ya lo tienen cargado como yo, library Plotrix y lo cargan. Para que esté disponible en nuestra sesión. ¿De acuerdo? Ahí ya quedó cargado y ahora sí voy a invocar la función que sirve para esto que es pi 3 y una D en mayúscula. Cuidado con esa D que va en mayúscula. Entre paréntesis, de vuelta a las frecuencias o mejor dicho, el objeto en donde guardé la frecuencia. Y después hay algunos argumentos optativos como por ejemplo el ángulo para estos 3D está en el argumento tita. Súmase que quiero un ángulo de 0. Y los nombres es igual que en el anterior con la B. Corro entonces. Nos hace entonces la torta pero en 3D. ¿De acuerdo? Es un poquito más lindo que el anterior. Fíjense qué diferencia con el anterior. Bueno, yo solamente usé tita. Pero tiene un montón de argumentos. Fíjense si tiene ayuda de Py3D. A ver qué encuentra cuando lo corremos. Bueno, tiene muchos argumentos. Fíjense el radio, la altura, este ángulo tita, dónde quiero que empiece, cómo quiero que sea el borde, los colores, la sombra, si, este expo, no me acuerdo. Pero bueno, todo está explicado acá. Todo está bien, bien explicado aquí. Así que bueno, pueden jugar después ustedes, ¿no? Copien esto mismo y vayan cambiando. Cambien el valor de tita, por ejemplo, para dar más. Si cambio tita en vez de 0.9, 0.4, por ejemplo. Corremos, ¿no? Fíjense cómo lo inclinó más, ¿no? En la medida que aumentemos este ángulo, ¿sí? Así que le pongo tita 1.6, por ejemplo. ¿Ven? ¿Ven cómo va jugando? Bueno, y también pueden ir jugando ustedes con las otras, con los otros argumentos que venían acá, ¿no? Agregar, por ejemplo, jugar con radius, con height, con border, bueno, y ver cómo va cambiando aquí el gráfico, ¿sí? Fíjense que entonces se puede jugar bastante con todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido todo por ahora, sí, con el análisis exploratorio univariado. En el próximo video nos vamos a dedicar al análisis exploratorio multivariado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!